¿Sabías que para el 2019 cerca del 50% de la educación superior en el mundo se impartirá en línea? A pesar de estas cifras, aún existen algunos mitos o paradigmas que giran en torno a esta modalidad de estudio. Veamos alguno de estos. El título no tiene la misma validez que el presencial. Cuando una institución de educación superior implementa una carrera en modalidad virtual, esta debe ser aprobada por un ente regulador, como lo es el Ministerio de Educación. Es quien establece el nivel de exigencia muy similar a las carreras presenciales. Lo anterior garantiza que el título que se le otorga al estudiante tiene la misma validez independientemente de la modalidad. Por lo tanto, este mito no tiene ningún fundamento.